¡Que viva el vendedor de este! Decenas de vendedores informales cerraron la calle Rubén Darío y la avenida Cuscatlán en el centro de San Salvador, conmemorando el Día del Trabajador por cuenta propia. Sin embargo, también hicieron saber sus exigencias a los diputados de la Asamblea Legislativa. Hasta este momento, los señores diputados no nos han aprobado la ley y nosotros seguimos esperando. ¿Cuáles son los derechos que estarían contemplados en esa ley? Pues nosotros lo que queremos es protección social. Los vendedores lo que piden es que se les respeten sus derechos laborales y que no se les margine de los beneficios sociales, como el derecho a la salud. La venta está mal y todo eso. A la hora de la hora, ya aprobada la ley, pues, igual nosotros colaboramos con lo que es los impuestos de gobierno y todo eso. Entonces se benefician tanto ellos como nosotros. Yo aquí tengo como 40 años de vender aquí. Aquí he criado a mis hijos yo. Soy vendedor. Ahí en el mercado número 5, ahí en el sitio, y se vendo. ¿Y nunca se ha visto beneficiada con algún tipo de ayuda? No, nunca. ¿Qué le pediría entonces a las autoridades de la Asamblea Legislativa? Que nos ayudaran con un préstamo que nos hicieran. Desde el año 2013, se está pidiendo una ley que les otorgue prestaciones, pero según ellos, no han recibido respuesta alguna por parte de los diputados. De aprobarse una normativa de este tipo, más de 1.200.000 personas que trabajan informalmente se beneficiarían. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Ingmar Batres.